Más de 40 camas triples, el día de hoy vamos a ver este elementos para nuestras viviendas, estas camas triples nos van a ayudar a poder ahorrar espacio, a veces no tenemos el espacio suficiente para hacer tres dormitorios, cuatro dormitorios, pero tranquilamente con un dormitorio grande podemos implantar y ocupar estas triple camas, aquí están algunas formas y diseños que puedes utilizar para ahorrar espacios, ya sea en una vivienda pequeña o una vivienda por lo general en el campo, en el campo se puede utilizar este tipo de camas para visitas, por lo general en un viaje van varias personas y puedes tener unos tres cuartos y ya tienes aproximadamente para ocho personas, tres, tres, seis y un dormitorio máster ya tienes para ocho personas, con tres dormitorios pueden estar ocho personas y tranquilamente utilizarlas, dos dormitorios para camas triples y un dormitorio para la pareja principal, camas triples para y ahora eres espacio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.